Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucha atención porque el ministro de ambiente Luis Gilberto Murillo se pronunció acerca de las razones por las cuales fue cerrado el parque Yoniquí este 29 de mayo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En la resolución que adopta el cierre del callo se contempla la prohibición del ingreso a personas, el arribo de embarcaciones particulares y la prohibición de todo tipo de servicios. Catherine Castaño les informa desde Bogotá.